Bebana, Bebana Radio punto com, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Bebana, Bebana, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Tras Noche Paranormal. Completamente en vivo, cuando faltan dos minutos para que sean las diez de la noche en toda la Argentina, abrimos el ritual de cada noche. Abrimos Tras Noche Paranormal. Hoy usamos en Twitter Numeral Ahora Tras Noche. Numeral Ahora Tras Noche. Hola Héctor, te estamos escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Numeral Ahora Tras Noche. Hoy hay Historia Central Retro. En un minuto comparto con vos un adelanto. Hoy, en vivo, Carola Vilnev, hablando de las runas. Hoy, en este programa Numeral Ahora Tras Noche, los inspectores paranormales, junto al maestro Antonio Laceras, nos vamos a meter otra vez por Zoom en la casa de Noelia, la casa embrujada de Noelia, en minutos nada más. Pero como quiero empezar ya jugando fuerte, subí el volumen, te regalo un adelanto de la historia de hoy. Esta es la historia real de Detrás de las Máscaras. Manuel González nunca fue un hombre normal. Todos sabían de aquel hecho sombrío que oscureció su vida para siempre. De padres católicos ortodoxos, de muy pequeño, le fue inculcada la religión a puntos extremistas. Todos los vicios del fanatismo religioso se replicaban en la familia González y Manuel se fue nutriendo de ellos. Todo comenzó cuando encontraron al pequeño Manuel en el gallinero de la familia. Entrada la década del 30, era normal que cualquier familia de las eras en Mendoza contara con su propia granja. Luego de ser buscado por horas por su mamá, Manuel estaba en silencio absoluto, sumido en una hipnótica tarea, con una navaja que empezó a afilar, estaba a punto de cometer su primer acto sangriento. Cuando la madre entró al corral, el acto ya estaba cometido. Manuel le había extirpado el rostro a las gallinas del corral. No les cortaba la cabeza, solo les mutilaba la cara, vivas. Después de una impresionante paliza, fue absuelto de su penitencia familiar a los 20 días. Pasaron un par de meses para que los conejos de la familia corrieran la misma suerte. Manuel los tomaba por el cuello, le esclavaba sin piedad el cuchillo bajo el mentón a los animales, y circundaba sus rostros, hasta quitárselos por completo. Después, se quedaba observando como los desgraciados animales padecían espasmos de dolor, hasta morir en sus manos, obnubilado por la nefasta forma que adquirían sus víctimas. El padre Contreras determinó que estaba poseído. Manuel fue torturado durante meses, entre supuestos exorcismos, terapias de shock, recomendadas por un médico de la zona, palizas incesantes propiciadas por la familia, y toda clase de improperios y castigos psicológicos, esbozado por familiares e intrusos, que acudían a ver el espectáculo. Nada de esto sirvió para aplacar aquella mirada oscura que escondía tras los ojos de Manuel, quien fue creciendo sumergido en una soledad absoluta. A los 20 años, Manuel conoció a Estela en un retiro espiritual. Estela tenía sus facultades mentales disminuidas, pero esto no le impidió enamorarse de Manuel y darle cinco hijos. A los 30 años, y con algo de estabilidad económica, comenzó a gustarle un extraño para Estela y sus hijos, Joby, hacer caretas. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro, solo un adelanto, sí señor, solamente fue un adelanto, en un rato la historia completa, solo fue un adelanto. Héctor, no podés hacerme esto. Sí, querida, sí. Pero no me podés hacer esto. Sí, sí. Pero Héctor, ¿cómo vas a...? Solo la puntita, no, Héctor, no, un poquito más, un poquito más, ¿cómo que es un adelanto? Un adelanto, querida. No seas así, Héctor. Solo un adelanto. Me dejas mal, Héctor. Bueno, bueno, bueno. Me dejas mal. Te calmás. Conta un poco más. No, no, después, en un rato sale la historia completa. La puntita no, vamos. Por favor. Sí, quédate, querida, quédate escuchando. No, un adelanto, no. Un adelanto. Un poco más, no, 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 solo fue un adelanto. Diez de la noche, tres minutos. Del adelanto a May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un hecho real que ha dejado como saldo muchas muertes, mucha tragedia, destrozos, pero también ha dejado como saldo eventos paranormales a propósito de lo que fue esta desgracia. Estamos hablando de una historia de fantasmas reales, las apariciones de Ijinomaki, uno de los capítulos más escalofriantes de la nueva temporada de una serie que se llama Unsolved Mysteries, es la que nos inspiró para contar esta historia. ¿Por qué? Porque este capítulo analiza el fenómeno de las apariciones sobrenaturales que supuestamente ocurrieron después del tsunami del 11 de marzo de 2011. ¿Se acuerdan? Miren, me estoy desayunando ahora la cantidad de números unos en la fecha, ¿no? El 11 del 11. Esto tuvo lugar en Ijinomaki, pero además, claro, de este cuento terrorífico de que primero un terremoto y después una ola arrase con una ciudad entera, hablamos sobre duelo, hablamos sobre dolor, hablamos sobre la cultura japonesa, qué piensa sobre la vida, qué piensa sobre la muerte y cuáles son esos eventos sobrenaturales que empezaron a suceder a partir de este hecho concreto en Ijinomaki. No te muevas, en un ratito, en la trasnoche paranormal, te cuento todo. En un rato nada más, pero ahora a las 10 y 5 de la noche le vamos a dar la bienvenida a él, que es periodista, productor, documentalista, conductor de la huella ovni, acá en Bebana Radio, y que hoy vamos a cumplir la promesa por primera vez en la historia de continuar un tema que había empezado la semana pasada. Señoras y señores, Jorge Luis Zuckdorf en vivo. Hola, Jorge, querido. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, bienvenido. Primero te pregunto, bueno, primero, bien que vamos a cumplir con la segunda parte del Chupacabras, ¿no? O sea, vamos a cumplir por primera vez la promesa de continuar un tema. Y alguna vez tenía que tocar. Alguna vez tenía que tocar. Y la otra pregunta que te hago es que el sábado pasado no hubo huella ovni, pero el sábado que viene sí. O sea, hubo programa repetido. Sí, 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 por supuesto. Te voy a contar bien qué pasó. Yo estaba en mi casa, se rompió un baño, así que yo el programa lo grabo. Donde yo grabo estaba muy, muy lejos de donde estaba ese baño que estaban arreglando, pero no podía grabar de la cantidad de golpes que hubo durante todo el día. Entonces, iban pasando las horas y yo te iba mandando mensajes siguen rompiendo. Siguen rompiendo, claro. Que no hubo más opción. Tenía el programa listo, tenía una entrevista increíble. O sea, tenía todo para un gran programa de la huella ovni que no pudo ser. Bueno, pero que será el próximo. Totalmente, totalmente. Va a ser el sábado que viene, ya está todo listo para grabarlo. Voy a ver si lo empiezo a grabar mañana, así no me pasa de nuevo lo mismo. Porque yo usualmente me levanto muy temprano los sábados, tipo siete y media, ocho de la mañana y empiezo a grabarlo a esa hora. Claro, claro, claro. Bueno, seguramente este sábado va a estar al aire. ¿Y cómo están las redes sociales? ¿Cómo estás en Twitter y en Instagram? En Twitter soy arroba jorgeluis s guión bajo setenta y siete, jorgeluis s guión bajo setenta y siete y en Instagram soy arroba jorgeluis s oficial, jorgeluis s oficial. O sea, con doble S. Por eso lo digo así. Bien, bueno. Y hoy vamos a seguir hablando del chupacabras, pero con el bonus track de que tiene que ver con el relato que vos también caminaste en primera persona, ¿no? Exactamente. Si querés recordar, damos un poquito con escenas del capítulo anterior que también te sale. Sí, señor. Hacemos como un mini resumen en donde estamos y arrancamos en donde nos quedamos. Escenas del capítulo anterior con Jorge Luis Sucsdorf. Hoy hablamos del chupacabras que la primera vez que apareció fue en Texas como el canguro vampiro. Después hablamos que apareció en Puerto Rico como el vampiro de Mocoa. En el 95 lo bautizaron el chupacabras también en Puerto Rico. A partir de ahí empezó una migración hacia el sur y hacia el norte del continente habiendo cada vez más casos y una cantidad gigante e increíble de explicaciones diferentes. O sea, no sé, acá se habló de para las mutilaciones que no es exactamente lo mismo el ratón o cicudo. En Brasil se hablaba de pericos que tenían sed. En México de coyotes. En cada país le da una explicación. Y llegamos hasta ahí. Bien, bien, bien. Claro, obviamente lo que decíamos el otro día es que las fotos demuestran que esto no es una alucinación colectiva. Digamos, están los cadáveres de los animales. A mí es uno de los casos que más, más me gusta por eso porque, bueno, más me gusta puede sonar fuerte en un caso no tan, tan truculento como todas las fotos que fuimos poniendo la semana pasada. Pero a lo que voy con que me gusta es que realmente es uno de esos casos donde la prueba está. Claro, 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 claro. Bueno, ¿y vos estuviste físicamente en qué lugares donde el chupacabras acecha o acechó? Mirá, estuve en muchísimos lugares donde el chupacabras acechó. Nunca me tocó estar en el mismo momento, pero investigué casos en México, en Brasil, en Colombia y en Argentina. Así que decime por dónde querés que empiece a contarte y te cuento lo que vi. Bueno, vamos, si te parece, por Argentina. Argentina hay dos o tres lugares donde el chupacabras más ha aparecido. El lugar donde nosotros hicimos en un momento un documental y a donde viajamos a investigar era La Pampa. Que La Pampa en realidad el fenómeno que se vio sobre todo en el año 2001 aunque después siguió es lo que se llama mutilaciones de ganados. Que no sé si se acuerdan que yo el otro día les expliqué la diferencia y yo siempre me hago una pregunta si es que este ser mejoró la técnica o es algo distinto. Que son estos cortes casi quirúrgicos en donde los animales aparecen sin partes blandas y por sobre todo también usualmente hay luces en el cielo esa noche o la noche anterior y desaparecen grandes cantidades de agua. Lo que cuentan los testigos es que por ejemplo saben lo que es un tanque australiano me imagino estos grandes piletones que estaban llenos y unas horas más tarde estaban totalmente vacíos. En La Pampa desde 2001 en adelante han aparecido muchísimas vacas sobre todo mutiladas de esta manera. Algunos de los testigos con los que hablábamos incluso nos contaban casos que dejaban a los animales iban a cerrar un portón y cuando volvían minutos después el animal ya estaba así. Claro que no podía haberse escapado tan rápido la criatura lo que fuere ya mostrando que es algo como de otra dimensión de otro plano. si aparte no es algo que hayan encontrado quiero decir un animal que por ahí era descomposición y que hacía 15 20 días que estaba muerto fue en el instante claro lo que sea lo que sea le quita la vida inmediatamente sí y no hay huellas otra vez en esos segundos no hay pisadas no hay marcas no hay luces no hay animales yéndose no hay sonidos no hay absolutamente nada otro caso muy fuerte que viví fue en San Pablo en realidad en el estado de San Pablo no en la ciudad en una zona que se llama el litoral paulista donde estuve en un no era un criadero sino que era una mujer que tenía una enorme cantidad de perros que iba rescatando de la calle y los tenía todos juntos y una noche ella empezó a escuchar ladridos 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 cada vez más ladridos entonces ella con la gente que estaba en la casa se levantaron con linternas y salieron a ver qué pasaba los ladridos seguían y de golpe esta vez sí escucharon ruidos en un bosque que está pegado al lugar donde están los caniles de los perros y se fueron hasta ahí a mirar y escuchaban como algo se alejaba no llegaron a ver nada volvieron a la cama y a la mañana siguiente con las primeras luces descubrieron que los tres perros más bravos más malos y más intocables que tenían estaban con agujeros y sin una gota de sangre muy cerca de ahí un año después había una especie de gallinero con muchísimas gallinas que lo interesante que lo interesante o lo extraño o lo sorprendente es que este gallinero estaba cubierto por un alambrado que tenía dos metros cincuenta de altura para defenderse de los animales otra vez una noche el dueño del gallinero empieza a escuchar ruidos empieza a escuchar ruidos empieza a escuchar ruidos cuando se levanta a la mañana se encuentra con todas sus gallinas totalmente secas de sangre al lado de las gallinas también había patos en la casa de al lado que aparecieron exactamente igual y la dueña de los patos lo que hizo la llevó a una veterinaria para hacer una autopsia y tratar de entender qué había sucedido ¿querés saber qué dijo la veterinaria? ¿qué dijo? que jamás en su vida había visto ese tipo de heridas que no entendía cómo los patos no tenían una gota de sangre y que aparte no tenían signos de haber peleado por sus vidas era como que se hubiesen quedado quietos mientras esto sucedía claro extraño que lo está diciendo una profesional todo le agrega a ver que hay un hecho como decíamos el otro día verdadero que está matando a los animales de esta forma esto se puede comprobar ahora ¿de dónde viene? ¿qué es? ¿es una criatura? esto que vos decías también ¿formará parte de algún experimento secreto? y hay alguien que por Twitter acota si tenés la teoría de las avispas de unas avispas que aparentemente viven bajo tierra hay muchas teorías y hay la verdad que son de lo que está hablando me imagino son de las avispas caníbales estas avispas gigantes que en realidad de hecho existen y han aparecido en diferentes lados pero lo que pasa es que no están en todos lados creemos que no están en todos lados lo sorprendente de este fenómeno es que ocurre en todos lados entonces a donde se les van dando explicaciones se cae porque a ver por ejemplo que también la semana pasada alguien ponía en Twitter eso ya lo explicaron hace tiempo ese ratón hocicudo la explicación del ratón hocicudo funcionaba para la Patagonia en donde había ratones hocicudos pero en el resto del continente no hay ratones hocicudos y vas a Brasil y te dicen son pericos y en el resto del continente no hay pericos las más sorprendentes es cuando te dicen que son perros salvajes con sed o sea que de alguna manera sacarían la sangre al piso y se tomarían toda la sangre del piso sin dejar marcas y sin dejar huellas claro ¿qué puede ser esto? sí ¿qué puede ser? y cuando vos estuviste por ahí digo más allá de estos testimonios que nos estás contando con la veterinaria siempre te pregunto lo mismo ¿tu impresión? ¿llegaste a ver animales muertos? no llegué a ver animales muertos tengo muchísimas fotos y muchísimos videos muy impresionantes que elegí no ponerlos más allá de que el otro día pusimos algunos impresionantes el más impresionante que tengo es una oveja mexicana que le están haciendo una especie de autopsia la oveja pobrecita todavía está viva y el veterinario mete la mano con un guante blanco en donde tiene dos orificios gigantes y la saca totalmente limpia Dios no tiene nada yo no vi los animales pero sí se nota algo en el aire en estas zonas hay como cierta tensión no sé cómo decirlo por ahí también es mi subjetividad al saber lo que había ocurrido que también eso puede ser totalmente así porque qué sé yo también puede ser una especie de demonio puede ser tantas cosas yo les conté el otro día mi hipótesis que para mí el único animal que borra huellas y es tan efectivo es el ser humano por lo menos de los que conocemos nosotros claro 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 que también podría ser la explicación que tenga que ver con algún tipo de experimentación etcétera de alguien que realice este trabajo bueno yo leía alguna hipótesis hace un tiempo y entrevistaba a varios expertos que decían justamente en Puerto Rico hay muchísimos laboratorios de experimentación norteamericanos como todos sabemos Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos de alguna manera es parte del país y entonces justamente lo que dicen es que acá se estaba experimentando algo en Puerto Rico que se escapó y es eso que va pasando de un lado a otro ajá como si fuera una criatura digamos una criatura de laboratorio esa es la hipótesis de la criatura de laboratorio que estaría suelta entonces que estaría suelta y migrando no sabemos si es una o si son muchísimas claro 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 yo te hacía referencia al otro día y es un tema recurrente por eso lo vuelvo a plantear sobre las imágenes que hay de los supuestos chupacabras video no hay nada son algunas fotos que hay de supuestos chupacabras de las criaturas hay muchísimas imágenes muchísimas criaturas que se las asocia directamente con el chupacabras de hecho en Estados Unidos en un momento se encontró muerto una especie de perro muy raro que cuando se le hizo un ADN era una especie de mutación entre perro y coyote hay dibujos de los testigos hay muchísimos dibujos distintos de los testigos algunos los dibujan como de alguna manera parecido a este canguro que pusimos la imagen el otro día otros dibujan como un ser más pequeñito con unos dientes grandotes hay imágenes que incluso hablan de que es como estos pájaros los triceratopos los pájaros triceratopos es el pájaro no terodáctilos perdón como una especie de terodáctilo de hecho hay una foto de una especie de piedra que dicen que en realidad es un chupacabras lo que pasa es que son las descripciones de los testigos y vos imaginate estar frente a algo que está matando animales en ese momento y te puede atacar a vos cuánta atención podés prestar a como es claro 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 estamos en vivo che pueden opinar numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche lo que quieran opinar con ese hashtag que ya está explotando en twitter numeral ahora tras noche en qué otro lado estuviste buscando al chupacabras estuve en méxico varias veces en toda la zona de méxico se divide en vez de provincias en estados y estuve en el estado que es el estado de méxico que es el que está rodeando ciudad de méxico para hacer una analogía es como pensar en la ciudad de buenos aires y en la provincia de buenos aires también es un estado muy grande con muchos pueblos y con mucho campo mucho mucho campo alrededor estuve ahí hace algunos años en un pequeño pueblito de ganadero en donde estuve con una familia con una familia es que era una familia bastante bastante pobre de hecho solo tenían un par de chivos de corderos que los cuidaban imagínate como todo lo que tenían que realmente era todo lo que tenían y el hijo de la familia era el responsable de todas las noches darle de comer de ver que estuviesen todos guardados en su corral y una noche cuando va antes de comer cuenta que vio una sombra saltar del corral lo que dice el nene es que vio saltar a una sombra que saltó dos, tres metros con una velocidad increíble que no era un pájaro que cayó saltó y después salió corriendo y cuando llegó al corral la oveja madre digamos la madre de los otros animales que tenían estaba tirada en el suelo cuando se acercó a ver lo que tenía tenía dos agujeros y no tenía una gota de sangre claro esto en México exactamente después en México hablé con veterinarios hablé con investigadores traté de darle un sentido que ellos tampoco tenían sentido de hecho había hipótesis de que en realidad era un solo animal que estaba atacando a todo es muy loco cuando empezás a ver y es donde más se empieza a llamar la atención cuando todas las explicaciones se contradicen y se contradicen y se contradicen porque otra vez hay cuerpos y hay explicaciones que se contradicen y claramente hay algo claro 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 estamos en vivo hablando del chupacabras con Jorge Luis Zuckdorf y otro sitio en el que estuviste y en el que apareció el chupacabras también estuve en Colombia y en otros lugares de Brasil también en el norte de Brasil estuve en donde apareció y en Colombia otra vez fue similar otra vez en Colombia también fue un borrego fue en la zona si no me falla la memoria de Santander que es una provincia bastante parecida a Córdoba diría yo en algún sentido pero mucho más selvática así que seguramente algo más al norte pero con montañas y otra vez fue una noche no escucharon ruidos y a la mañana se encontraron con todos los animales que estaban protegidos o sea no estaban al aire libre muertos sin sangre y con agujeros y esa es una constante cuando no es mutilación de ganado o sea hay dos agujeros casi como una especie de vampiro vos fijate si vamos para atrás en el 95 era el chupacabras pero en el 70 era el vampiro de Mocoa en el 30 era el el canguro chupador de sangre o sea siempre hay una referencia a la sangre y al vampiro y eso también es sorprendente porque cuando nos vamos hacia atrás vas a encontrar leyendas de vampiros gigantes en América desde la época de los mayas hay un vampiro gigante con forma humana que se llama el camasot que desde la época de los mayas o sea estamos hablando hace muchísimos siglos atrás ya pasaban estas cosas si quieren ser parte del programa ya lo saben numeral ahora tras noche el vikingo está presente Miriam Charbelita numeral ahora tras noche Luz Chipi Mark Paul Alejandro Biocchi numeral ahora tras noche hablando del chupacabras compartiendo fotos puede ser que extraigan su sangre para realizar dice algún experimento me están diciendo por acá el vikingo también numeral ahora tras noche muchas fotos del chupacabras y obviamente un misterio porque como está hablando Jorge en vivo más allá de los animales de los testimonios testigos que hayan visto al chupacabras hay muchos hay testigos que hayan relatado cómo era ese chupacabras o no si hay testigos lo que pasa es que los testigos suelen contradecirse casi tanto como las explicaciones en parte o sea en estas cosas tan traumáticas los testigos son difíciles de ver imagínate imagínense cualquiera de ustedes estar en una situación así estar en una situación en donde sabés que hay un monstruo que no importa si después nos enteramos que era un ser humano pero hay un monstruo chupando la sangre de un animal ¿cuántos de ustedes piensan que se quedarían mirando y prestando atención para verlo en detalle y cuántos de ustedes saldrían corriendo yo estoy en el segundo grupo tal cual por eso no hay tanto testigo de detalle y es cierto lo que decís se deben contradecir sí porque es esto algunos hablan de que tienen dos patas otros hablan de que tiene alas algunos hablan de que tiene cuernos otros que caminan cuatro patas otros que tienen forma de animal otros que tienen forma humana que es rojo que es gris que es negro que tiene ojos rojos que casi todos solo coinciden en los dientes que los dientes son tipos de vampiros eso es algo que en todos los dibujos en todos los identiquits está en cualquier tipo de animal están estos estos colmillos a lo vampiro pero también es claro que deberían estar porque los animales atacados aparecen con estos agujeros estamos en vivo bueno creo que le dedicamos el tiempo que se merecía al chupacabras que obviamente cuando vuelva a aparecer cuando vuelva a cobrarse alguna víctima ahí estaremos y ahí estará Jorge también investigando para futuros programas como siempre decimos más preguntas que respuestas que pueden seguir haciéndose con el hashtag numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche y ahora también pueden volver a seguirte como hacen para encontrarte Jorge en tus redes sociales en instagram soy jorge luis s oficial jorge luis s oficial estoy a nada de llegar a los 10.000 seguidores cuando llegue a los 10.000 seguidores voy a hacer un sorteo estoy con con muchísimo trabajo haciendo algunos documentales en este momento así que no le estoy dando mucho no estoy alimentando mucho las redes debo admitirlo pero empiecen a seguirme y van a ser parte de ese sorteo y en twitter que es donde nos comunicamos sobre todo para la huella ovni soy arroba jorge luis s guión bajo 77 y ahí con el hashtag la huella ovni pongan todas las preguntas que que quieran que hablemos en el programa conclusiones opiniones y también estamos con muchas muchas ganas de escuchar las experiencias en primera persona bueno ahí saben donde participar jorge luis suctor en vivo con nosotros jorge nos escuchamos el sábado y el próximo martes acá en vivo nos escuchamos después de haber cumplido una promesa mejor que cualquier político así que el martes que viene seguimos y no se olviden que todos los capítulos de la huella ovni también están en spotify y en todos los reproductores de podcast ponen en el buscador la huella ovni y lo van a encontrar jorge luis suctor en vivo chau jorge hasta el martes hasta el martes chau chau saludos a todos y buenas noches gracias estamos completamente en vivo numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night hola héctor querido que quiero suscribir la noche night bueno están desde villa domínico bellanés la noche night adrián de rosario te saluda vamos bebana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el virus paranormal por bebana radio bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola héctor estoy escuchando el programa muy buena la historia de halloween y bueno una de las cosas que me gusta hacer en estas fechas a pesar de que no hago fiestas de disfraces ni nada por el estilo es conectarme con el lado más gótico de estas épocas y leer todo tipo de literatura gótica literatura de terror en el medio de la nada en este momento estoy por ejemplo cocinando un asado en el medio de la nada a oscuras y con literatura de terror al lado mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres ¿cómo andas Héctor, Genio, May? buenas noches bueno a pesar de que yo trabajé ayer toda la noche más o menos a las cinco o seis de la mañana empezó a agarrar un dolor de cabeza y cuerpo pero terrible yo trabajo en la en la ingenio urbana de La Matanza bueno cuando llegué a mi casa llegué a las siete siete más o menos siete y media de un policía siete y siete y media de la mañana y me acosté a dormir o sea que soñé algo pero rarísimo porque soñé como que me había salido al costado de la ingle como una como un grano yo me lo rascaba y lo vuelvo a mirar y era como si fuera una margarita no sé cómo explicar una florcita que después fue creciendo me pareció medio medio raro porque o sea para mí era espelumnante tener una planta que te sale de adentro de la pierna porque salía de la pierna no de la ingle directa sino de la pierna casi cercana a la ingle salía una planta y me terminó saliendo como si fuera una margarita grande y y nada me molestaba dolía y yo estaba mal porque decía qué pasó y me pareció sueño horrible y y rarísimo bueno eso es lo que me pasó ayer con respecto al a estos tres días que voy a decir que son extraños mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola estaba escuchando la radio hoy dos de noviembre día de los muertos de los difuntos y ahora entiendo todo cuando era chica mi abuela sabía prender pero todas las noches no sé si tendrá que ver igual y prendía velas a sus fallecidos y a los santitos tenía estampas de santitos y fotos de fallecidos porque la creencia de ella era iluminar iluminarlos algo así y con razón este siempre con mis hermanas mi familia vimos cosas raras personas siempre vimos si escuchamos ruido en cualquiera de las casas que 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 vivimos no solo en la casa de mi abuela mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres son historias reales y estamos en vivo usamos numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche para todos los que están ahí del otro lado hoy no estamos saliendo en duplex por la elección en estados unidos que está transmitiendo la radio concepto pero si estamos en vivo por bevana radio como siempre en twitter numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche hola hola héctor soy pan esto está sucediendo ahora vos decidís si lo lees al aire o no paso a contarte mi amigo juan alquila una casa con su amigo leo y su novia por motivos económicos la comparten a fines del mes de octubre mi amigo juan hace unos días nada más destaco que juan no llega a los treinta años y es sano empezó con pérdidas de memoria se olvidaba lo que había hecho diez minutos antes va al hospital le diagnosticaron un ACV lo operaron y entró en coma su abuela consultó con una vidente porque no podía creer lo que estaba pasando la vidente le dice que una mujer había tirado algo en la casa en la que vive que no era para juan sino para leo para que se muera porque leo le había sido infiel a su novia él habrá prometido algo o mentido porque esta mujer se enojó mucho todo esto dicho por la vidente la abuela de juan lo encara a leo y este le cuenta la verdad de su infidelidad de la cual juan nunca estuvo enterado ahí leo confiesa que él se cruzó con esta chica en la casa que casi se muere al verla que juan se la presenta como una chica que estaba conociendo al parecer lo buscó a juan con motivos románticos para poder meterse en la casa que comparten pasó unos días con él ahí y tiró la brujería es algo muy raro todo según la vidente juan va a mejorar en tres días veremos como sigue la historia gracias tremendo el relato parecía una película gracias por contarlo es creer o reventar chicos con estas coincidencias es muy raro yo soy muy de las que cree que no hay que prestarle atención me hicieron un trabajo me lo dejaron de hacer porque muchas veces no hicieron nada y uno se sugestiona y otras veces han hecho o hacen uno ni cuenta se da y percibe las consecuencias de esos trabajos pero yo siempre soy de ir por la negativa no pensar que alguien nos hizo algo para qué sugestionarnos y siempre hablar con profesionales que entiendan uno más dice hola bebaneros el viernes no podíamos dormir con mi hija el sábado a la medianoche voló un perfume de un estante a la mitad del comedor y anoche desde las 3.43 hasta las 5 sentí una presencia pero sin molestar yo vivo a media cuadra del cementerio saludos Connie, Male y Manu de Espeleta bueno por esto que hablábamos ayer de las energías extrañas en estos días 31 de octubre 1 de noviembre y 2 de noviembre estamos en vivo usamos numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche ahora en minutos vamos a entrar en duplex a conectarnos con los inspectores paranormales con Noelia en su casa y hoy con el maestro Antonio Laceras en un minuto nada más Noche Paranormal Noche Paranormal Noche Night Noche Paranormal Nunca más dormirás Nunca más dormirás La noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorelli Bebana Radio punto com Bebana porque ahora tu celo es la radio Noche Paranormal Noche Paranormal Hace algunos años, Japón sufrió uno de los terremotos más catastróficos que se recuerden en la historia mundial. Con sus casi 9 grados en la escala sismológica Richter, no solo se trató de una tragedia a gran escala, sino que se trató de un fenómeno sin precedentes que todavía sorprende a los científicos por su magnitud. Además, se trató de una confluencia de varias situaciones, situaciones de índole gravísima que solo hicieron aún más complicada la situación en el país. En especial, en el este, la parte de los residentes de la ciudad de Ijinomaki, en la prefectura de Miyagi, la localidad más afectada por el sismo colosal. El desastre provocó más de 3.500 víctimas, entre fallecidos y desaparecidos, y destruyó alrededor de 20.000 edificaciones hasta sus cimientos. Fue un desastre natural, especialmente grave, porque le siguió un tsunami. No sé si ustedes se acuerdan. Creo que fue cuando aprendimos que el tsunami venía después del terremoto. Después, inmediatamente de cada terremoto que surgió luego de gran magnitud en Japón, empezamos todos a preguntarnos después de cualquier sismo si va a venir un tsunami. Y enseguida calculamos qué país es el que está enfrente, si le va a tocar una ola gigante, si no le va a tocar. Aprendimos mucho con ese evento trágico. Pero 10 minutos después de esa sacudida sísmica, de esa primera sacudida sísmica, esta ola gigante, de 8 metros y medio de altitud máxima, según datos de la Agencia Nacional de Meteorología relativos a la playa de Ayukawa, arrasó con Ijinomaki. Rodeada de lagos y mares, era una de las zonas más vulnerables a la tragedia. Las autoridades de Ijinomaki insisten en que la ola llegó a superar los 20 metros en algunas zonas de la ciudad. El mar avanzó por calles, por avenidas, arrastró a una buena cantidad de habitantes de la ciudad y terminó por convertirse en una avalancha de objetos destrozados, de basura e incluso también de fuego, que convirtió en escombros absolutamente todo lo que tocaba. No hubo oportunidad para la evacuación. No se le dio una chance a los habitantes de que pudieran salir del lugar. Fue todo tan repentino. De hecho, los videos que después recorrerían el mundo, en esos videos están presentes las advertencias sobre la posibilidad de tsunami mientras el torrente de agua se deslizaba con todo su poder destructor a través de la ciudad. Para cuando finalmente el fenómeno perdió potencia, Ijinomaki era un terreno baldío en el que los sobrevivientes avanzaban entre ráfagas de agua y escombros. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, una nevada muy profusa comenzó a caer. Esto dificultó las labores de búsqueda y despeje de los lugares críticos por casi 12 horas más. Para cuando las autoridades lograron vencer la resistencia del fango petrificado, el hielo y los pozos de agua-nieve, los pocos sobrevivientes que habían logrado soportar el terremoto habían muerto por las durísimas condiciones climáticas. Bueno, todo esto que venimos contando se relata en un capítulo, en el capítulo más controversial y escalofriante de la segunda temporada de Unsolved Mysteries. Pero para sorpresa de una buena parte de la audiencia, el argumento del episodio no está centrado en la búsqueda de los desaparecidos. La forma en que la ciudad se enfrentó al aislamiento de las duras horas siguientes al cataclismo o las consecuencias inmediatas de una tragedia simijante, sino a los enigmáticos sucesos que comenzaron a ocurrir casi 10 meses después de la tragedia. Todos de índole sobrenatural. Para cuando la ciudad de Ishinomaki se recuperaba de los incalculables daños, tuvo que enfrentar lo que sin duda parece ser un fenómeno inexplicable que aún se debate en Japón por su cualidad escalofriante y a la vez conmovedora. Según el capítulo de esta serie, Unsolved Mysteries, Casi un año después de la tragedia y cuando apenas los habitantes de Ishinomaki comenzaban a recuperarse de este trauma psicológico que les causó el terremoto, una serie de testimonios sobre encuentros con fantasmas llenaron las páginas de los diarios de la ciudad. Claro, mucha muerte, mucho trauma, todo tan repentino, ¿no? Y no se trataba solo de sucesos aislados, sino que además parecían estar relacionados con una idea concreta. La mayoría de las supuestas apariciones se relacionaban con víctimas de este gran terremoto que había tenido lugar en marzo. Una y otra vez los testigos contaban que se trataban de hombres y de mujeres que habían fallecido durante esta tragedia. Las apariciones insistían en regresar a casa o de hecho no sabían que habían muerto. Todo esto le da un matiz inquietante a la situación en la que varias historias coincidieron. Lo más escalofriante de las historias de fantasmas de Ishinomaki es el hecho de que describe estas apariciones como habitantes de la ciudad en busca de sus cosas o lugares de origen desaparecidos o arrastrados durante el terremoto y el posterior tsunami, ¿no? El capítulo recopila varios de los testimonios más dolorosos y los que por ahora carecen de explicación. Por ejemplo, el de una madre que perdió a su hijo de tres años, cuyo espíritu parece encender uno de sus juguetes favoritos cada día a la misma hora, a la hora de la cena. El de una mujer también que abrió la puerta y encontró a una adolescente empapada que pedía ropa seca y que después desapareció ante sus ojos. Y también el de un monje budista que socorrió a una sobreviviente que insistía en que se encontraba poseída por una multitud de espíritus que no sabían que estaban muertos. Cada uno de los casos relatados en este episodio fueron publicados por varios diarios locales. Atrajeron la suficiente atención como para ser comprobados, como para ser analizados de forma pública, sin que aún haya una explicación para lo ocurrido, o al menos una que satisfaga a los testigos, no una explicación racional. Uno de los sucesos más impactantes es el de un hombre que asegura haber visto a su madre en un refugio de ancianos de la zona y que, claro, sintió un profundo alivio al comprobar que estaba con vida. Cuando intentó tomar una fotografía de esta mujer para enviarla al resto de la familia, la cara de la mujer cambió ante sus propios ojos por el de una desconocida. Después sabría que la fotografía había sido tomada exactamente en el momento en que en el camión en el que viajaba su madre había sido arrastrado por el agua. También en el capítulo se muestra una dramatización de los hechos, pero también se incluye el testimonio original de lo que pasó. Y esto, claro, hace mucho más impactante la experiencia. Los relatos más escalofriantes, los relatos más espeluznantes y, por extraño que parezca, también los más dolorosos, son los de los taxistas de la ciudad, cuyos testimonios son los más numerosos y apuntan en el mismo sentido. Cada uno de ellos insiste en haber tenido como pasajero a hombres y mujeres que insisten en ser llevados para zonas devastadas por el terremoto. El episodio incluye también testimonios reales de los conductores que afirman haber pagado los viajes registrados de forma electrónica por el taxímetro con su propio dinero como un tributo a los que consideran espíritus perdidos y que estaban intentando regresar a sus hogares después de esta devastación. Claro que da un trauma colectivo en esa sociedad, ¿no? El programa no se decanta solo por la posibilidad de un suceso paranormal, sino que también explora la salvedad de que pueda tratarse de un trauma colectivo. Y esa puede ser una posible explicación a todos estos fenómenos que aparecen. Explora esta salvedad que pueda tratarse de un trauma colectivo o en el peor de los casos, de una alucinación colectiva, producto de una situación de extremo estrés que une a todos los habitantes bajo una misma idea sobre la muerte y la posibilidad del retorno. No nos olvidemos que todos habrán visto cuestiones traumáticas, situaciones de muerte gravísimas. Y recordemos que el inconsciente muchas veces nos defiende de esas imágenes, ¿no?, que hemos visto y trata de protegernos y las deja reprimidas. De hecho, esta tesis que maneja el periodista británico Richard Lloyd Perry, que analizó el fenómeno de los espíritus del tsunami en el libro de 2017, Ghosts of the Tsunami, en la que además añade que la reacción de la población sobreviviente podría ser además un reflejo de la cuenta, la cultura japonesa, su interpretación de la muerte y lo que pasa después de ella. Y un punto muy interesante se toca en el capítulo de Unsolved Mysteries en el que se detalla que, para la cultura local, el mundo de los vivos y los muertos está separado por una pequeñísima y fina puerta que explicaría la convicción de los testigos que fueron, de alguna manera, los que vieron estas experiencias sobrenaturales. Además, también el programa reflexiona sobre la extendida creencia del país sobre el hecho que los protagonistas de historias semejantes pueden tener una sensibilidad suficiente como para ver a estos espíritus con cierta frecuencia. Para los japoneses, lo importante y lo que hay que decir también es que el tránsito entre el mundo de los vivos y lo que sea que pase después debe ser un proceso que el espíritu del difunto acepte de manera abierta. Y si esto no pasa, podría convertirse en un shurei, un tipo de fantasma del folclore de la religión Shinto que se suponen son una especie de la siguiente dimensión de las almas atrapadas en la mitad de un limbo debido a sus muertes trágicas que siempre lo hablamos aquí, el trauma de la muerte inesperada que puede provocar de alguna manera tanto en el difunto como en el que queda vivo diferentes percepciones. Puede pasar que también estos espíritus estén reclamando que no se han llevado a cabo las ceremonias necesarias y apropiadas para el tránsito espiritual. Y para este investigador, para Perry, se trata de un fenómeno colectivo que intenta de alguna manera dialogar, ¿no?, con el luto, con el duelo de una población entera. En palabras de él, no me había dado cuenta de lo real y vivo que es el culto a los antepasados y el culto a los muertos. La otra cosa que aprendí es algo que debería haber sabido de todos modos, pero que el dolor y el trauma a menudo se expresan de manera muy indirecta, ¿no? Bueno, la mayoría de los expertos, incluyendo a Perry, no creen que se trate de un hecho sobrenatural. Ellos dicen esto es un trauma colectivo, es una manifestación del sufrimiento que los habitantes de la zona aún padecen después de este trauma semejante. Pero como decimos nosotros aquí en la trasnoche paranormal, las respuestas no son definitivas, ¿no? Cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. ¿Conocían esta historia? ¿Estaban familiarizados con ella? 11 27 84 10 7 3 o te sumas en Twitter con el hashtag Ahora Trasnoche. Bueno, vamos a seguir en vivo porque está pasando algo que tiene que ver con la casa de Noelia, con los inspectores paranormales y con hoy nuestro invitado especial. Primero saludo a Nahuel de los inspectores que está en vivo y estamos conectados por Zoom. Nahuel, ¿estás ahí? Buenas noches, Héctor, buenas noches a May, buenas noches para todos. No te vemos, te escuchamos solamente. A ver. Bien, ahí está Nahuel, ahora sí te veo. Bienvenido Nahuel, bienvenido. Está Noelia también conectada en su casa. Noelia, ¿estás ahí? Noelia. Bueno, la vemos conectada Noelia, no tiene imagen todavía, pero quien sí está es, bueno, nuestro compañero. No lo voy a presentar como lo presento los lunes y los jueves porque ya está en vivo, está conectado en Zoom y además porque gentilmente hoy se suma a Trasnoche Paranormal y estoy hablando del maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá, ¿ustedes me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos bien y le cuento a la gente que esto lo estamos grabando, este Zoom para después subir a YouTube, ¿bien? Mientras Noelia se reconecta, yo le voy a proponer a Nahuel que le cuentes brevemente a Antonio que esta es nuestra tercera o cuarta entrega dentro de la casa de Noelia y un poco lo que se fue manifestando, Nahuel. Bueno, con toda la historia que primero que nada buenas noches al maestro, un placer compartir esta conversación con él. Buenas noches para vos también. Muchas gracias. Bueno, como le decía, Noelia se contactó con nosotros contándonos un poco la historia de lo que estaba ocurriendo en su casa, poniéndonos al tanto de toda la situación que vivió a lo largo de estos años en ese lugar, un lugar donde desde que ellos habitaron fue una desgracia atrás de la otra, circunstancias que eran totalmente extrañas, bueno, enfermedades, el fallecimiento de su marido, un accidente que tuvo el padre que agravó su salud, problemas económicos y financieros en la parte, digamos, laboral de ella, que después del fallecimiento de su pareja empiezan a ver sucesos por lo que nosotros decimos paranormales, ya que empieza a escucharse ruidos en el techo, la que sería la terraza de la casa de ella, que es imposible que acceda a alguien en el horario y en los momentos que ocurre, el haber visto sombras entrar de una habitación a la otra, atravesar paredes y a la inversa, salir de la pared para ingresar a una habitación y es algo que ella nos cuenta que le ocurre frecuentemente y no solamente que ella los vio sino que también fue el padre que tuvo una oportunidad de ver a esta sombra, la encargada del edificio donde vive actualmente Noelia también nos menciona que vio a una nena, la figura de una nena que también la había visto Noelia, o sea, son muchísimas cosas que están ocurriendo dentro del departamento puntualmente de ella, pero que a su vez ella también nos contó que tuvo determinados episodios a lo largo a lo largo de su vida ya desde ver en el estar en el cementerio y ver a una mujer vestida de negro, de sentir la presencia de algo más cerca de ella, de ver diferentes sombras y en determinados lugares, pero como que desde que llegó a este departamento donde está viviendo actualmente esto, digamos, como dije yo el otro día, explotó totalmente y llegó a un punto que se magnificó por decirlo de alguna manera. ¿Qué pudo, a ver, yo le voy a preguntar a Antonio, ¿qué puede estar pasando en una casa en la que se manifiestan estos eventos que cada vez que nos conectamos con ella se escuchan voces extrañas, psicofonías, por decirlo de alguna manera, en la Spirit Box, pero que además ella asegura que hay una presencia negativa porque su papá está enfermo, porque sienten presencias, el otro día Noelia decía que veía una especie de sombra negra escondiéndose detrás del tanque de agua en la terraza. ¿Qué puede estar pasando, Antonio? Aquí lo primero que hay que señalar y que lo dijo muy bien nuestro querido amigo es que Noelia ya antes de ir a este departamento tenía desarrolladas sus sensibilidades, sus facultades parapsicológicas, lo señaló muy bien. Entonces, claro, ha llegado a un lugar donde evidentemente por alguna situación previa algo que pasó en ese departamento anteriormente, el lugar ha quedado impregnado de energía negativa y desarmonizante. Todo lo que estuve escuchando entra perfecto en el campo de la parapsicología, ahí hay fantasmogénesis, vos dijiste muy bien Héctor, psicofonías, pero bueno, nos están diciendo pero resulta que hay enfermedades, pero resulta que hay problemas laborales, claro, esto es un buen ejemplo, muy importante, de que cuando uno está inmerso en un sitio, se convierte en víctima inocente de un lugar donde la energía, la impregnación es desarmónica, esto afecta todos los planos, el plano afectivo, la salud, el plano laboral, el plano intelectual, y es obvio que este es un ejemplo preciso del tipo de lugar, en este caso un departamento, en general suelen ser casas, edificios antiguos que se han impregnado con cosas que pasaron en algún momento, pero un lugar que amerita desarrollar un proceso de armonización, es decir, disolver, hacer desaparecer toda esa energía negativa y desarmonizante para que fluya una situación de normalidad. Bien, está Noelia, y quiero ver, me estoy escribiendo mientras con ella porque la veo conectada pero que no tiene imagen, Noelia, ¿nos estás escuchando? Está conectada sin audio, Noelia. En el último encuentro que tuvimos, le cuento a la gente que no lo pudo ver, que puede ir a YouTube, y le cuento a Antonio también, en un momento de la charla cuando estábamos cerrando este Zoom y Nahuel estaba dando las redes sociales, se vio como una puerta de fondo se abrió sola con un impulso que no podía ser, que no era el viento, tuvo un impulso como de empujón. Ahora, la pregunta es, estos eventos paranormales, parapsicológicos, ¿pueden generar este tipo de movimientos? Sí, por supuesto, hasta las películas hollywoodenses han utilizado esto, la puerta que se abre y se cierra sola o se golpea, algún mueble cuyas puertas se abren y se cierran, una ventana, claro, todo movilizado por algún tipo de energía desconocida. Claro, claro. A ver, Noelia, ¿nos escuchás ahora? Tiene imagen, está Noelia conectada, hay alguna dificultad con la conexión del audio. Noelia, fíjate si podés activar el audio para que te podamos escuchar también en vivo. Las últimas veces hubo Nahuel, para contarle también a Antonio y a la gente que nos está escuchando, hubo también como más respuesta en la Spirit Box, ¿no? Sentimos nosotros que había como más presencia o por lo menos que esa presencia se quería hacer oír. Sí, sí. Exactamente. Exactamente, perdón, perdón. Sí, como decís vos, las respuestas creo que fueron más concretas, más puntuales y más a lo que nosotros preguntábamos. Era como más directo el sí, estoy acá, sí te puedo seguir, sí no me quiero ir, sí soy yo el que te está afectando, porque ella, bueno, todo lo que estoy diciendo es porque le preguntamos si esta presencia la podía seguir por su casa y decía que sí, si esta presencia era la que estaba generando todo este malestar y todos estos problemas en su familia, él también nos dijo que sí. Bueno, de hecho, yo lo que le quería comentar también al maestro que estaba comentando él, el tema de lo de la energía de esta casa, este lugar donde ella llega y se potencia todo, ya ella teniendo esta historia anterior a vivir a ese departamento que en su momento, bueno, en una de las primeras conversaciones que tuvimos con Noelia, ella nos comentaba que la gente que vivió anteriormente en ese mismo departamento había una de las personas que realizaba trabajos, como para decirlo de alguna manera, y que bueno, calculo yo que yo en su momento también se lo había dicho a ella en privado, que esta energía y este tipo de trabajo que esta persona realizaba tranquilamente podría haber llegado a quedar dentro de ese lugar, dentro del departamento y este es, digamos, lo que alimentaba todo esto que le estaba pasando a ella. Y el último comentario que te hago con respecto a esto también que yo quería decir el tema del polster y de este movimiento de la puerta. Cuando yo estaba dando las redes sociales ella después vio el video me comentó todo y me dijo mirá Nahuel fíjate lo de la puerta y yo te lo comenté a vos Héctor también que si se acuerda la gente esto pasa cuando ella nos hace hablar el padre te quiso hablar a vos ella lo enfoca y se ve que estaba la perrita otra vez ahí en el sillón o sea no había nadie atrás de ella ella se va de esa habitación entra a otra cierra la puerta y esa puerta no se abre por viento porque está todo cerrado ahí se abrió y fue muy notorio esto la verdad que y ella me comentaba que incluso ese día que ella bajó de la terraza tuvo que estar 15 minutos acostada del dolor de espalda que tenía noelia nos escucharás noelia queremos escucharte a vos por favor no tenés activado el audio noelia fijate si podés activar el audio del teléfono es que es probable que tenga activado el audio y esté pasando algo decís vos lo que está pasando en este momento es un típico caso de psiquinesis es decir esa energía parapsicológica que está o factor parapsicológico que está actuando sobre los instrumentos electrónicos y nos está impidiendo la comunicación es probable que noelia esté perfectamente comunicada la estamos viendo ahí y no pueda emitir el audio por alguna alteración que se está produciendo en su teléfono en su computadora producto de esta energía desarmonizante a vos te pasó si es un buen ejemplo por eso te pregunto a vos te pasó en algún otro domicilio al que fuiste que fallara lo electrónico eso es lo habitual le decimos siempre a los alumnos cuál es la primera situación que se da tal como dijo nuestro amigo en el poltergeist o sea en la psiquinesis espontánea recurrente sistemas eléctricos que se interrumpen y vuelven a la normalidad la persona que se cansa de llamar al electricista y el electricista le dice mire está todo bien pero esa misma noche se vuelve a cortar lamparitas que explotan sobre todo cuando estaban aquellas viejas lamparitas de filamento hoy en día el televisor la computadora la pava eléctrica que está calentando y se interrumpe repentinamente y la persona nos dice pero la saqué la volví a poner a los 10 minutos volví a funcionar tengan en cuenta que lo que estamos hablando es de energía y nosotros los humanos en este siglo 21 nos comunicamos todo a través de energía la energía eléctrica entonces cuando esa energía eléctrica o la parte electrónica de una computadora de la pava eléctrica del microondas de la impresora de lo que ustedes quieran esa energía interfiere con esta cuestión desarmonizante que hay en el lugar el resultado es una interrupción en el flujo energético por ejemplo podría ocurrir ahora que se apague la pantalla o podría ocurrir como dijimos hace un rato algo más simple más de la época de las películas en blanco y negro que se empieza a golpear una puerta repentinamente y vemos y nadie la está tocando es totalmente habitual en este tipo de situaciones Nahuel dice algo a ver mientras le quiero decir a Noelia Noelia vos nos escuchas hacernos con la mano si nos escuchas si nos estás escuchando no tampoco tiene audio nada bueno salí y volví a entrar Noelia salí vamos a intentar todo y si no quedará por otro momento pero hoy que estuvo Antonio no estuvo ella o sea también esto es para también es para remarcar porque yo le voy a decir algo a la gente Antonio lo queríamos tener la semana pasada y él no podía y estuvo Noelia y hoy que está Antonio Noelia no se puede conectar ahí va a salir y va a volver a entrar ¿qué querías decir Nahuel? no que yo quería agregar algo porque yo sinceramente en este momento estoy como escuchando y aprendiendo un montón del maestro pero le quería agregar un comentario en base a todo lo que él estaba contando de esto de lo que es la energía y da la casualidad que ¿cuántas veces nos contó Noelia que en su casa se cansa de cambiar las lamparitas de la luz porque se le revientan y claro yo ayer estuve hablando con ella porque me decía Nahuel es la quinta vez en la semana que cambio la lamparita de la de la cocina la batería de los celulares le falla constantemente el tema de las señales dentro de la casa así que todo lo que es electrónico ella tiene constantemente problemas por decir de alguna manera y sumado a esto también que me decía y que hablábamos las primeras veces con Héctor lo pongo al tanto hace muy pocos días a ella le hicieron todos unos trabajos de plomería le cambiaron todos los caños sigue teniendo manchas de humedad en la cocina en las habitaciones o sea que yo le decía en muchos lugares donde hay este tipo de manifestaciones donde hay este tipo de energía negativa suele haber esas manchas negras de humedad el deterioramiento de la pintura de la casa se nota mucho y bueno obviamente esto de lo de la energía eléctrica Noelia volvió a conectarse a ver Noelia fíjate si tenés la posibilidad de activar el audio nos estás escuchando tenés que tocar la pantalla y se te tienen que aparecer algunos íconos de cámara de micrófono a ver si con eso la podemos ayudar es muy extraño esto estamos en vivo y en twitter usamos numeral ahora tras noche le pregunto a Antonio lo hablamos ayer en el aire pero como todavía sigue seguimos con no me permite activar el audio dice Noelia lo está escribiendo en el chat bueno ahí tenés lo que decía Antonio ahí está Noelia hola chicos vamos vamos pero no los veo apareció un microfónico bueno activá la cámara ahora activá la cámara fíjate a ver no me deja bueno o lo uno o lo otro audio ahí está quedate ahí quedate ahí quedate ahí bueno costó mucho más costó mucho más pero también quiero aprovechar estos minutos que está Antonio en vivo con nosotros Noelia qué pasó desde el último día hasta hoy y vos fuiste la que descubriste esa puerta que se abría verdad en el último Zoom sí exacto hola chicos hola Antonio hola May hola Héctor hola hola Nahuel sí yo no lo había visto y dije bueno le voy a mostrar el video a mi papá y lo puse en la computadora y lo tuve que ver y lo tuve que ver varias veces porque dije no no puede ser y traté de hacer memoria y dije a ver si la perra entró en ese momento y dije no la perra no entró en ese momento porque estaba en el sillón claro así de fácil o sea que ese movimiento y no fue el primer evento que tuviste contale uno de esos eventos extraños que tuviste Antonio exacto bueno precisamente igual desde el sábado hasta ahora hasta hoy fue terrible yo no sé si no sé no sé qué es lo que está pasando pero inclusive me está afectando a mí emocionalmente claro porque no te o sea yo si bien tengo un carácter fuerte pero no agresivo y desde el diría mitad de la semana pasada o la otra pero el sábado fue el peor día y hoy también como una ira contenida que no viste cuando digamos vas de cero a cien en dos segundos y no te podés calmar pero así o sea una ira contenida de querer romper todo y a los dos segundos o sea es más tuve que salir varias veces de mi casa hoy porque no me podía calmar estaba como agresiva agresiva de palabra agresiva de todo de carácter no no sé qué es lo que está pasando y ayer a la noche yo estoy sin dormir no dormiento a la noche ¿por qué? porque sentía que había alguien en mi pieza y no no me pude dormir no me pude dormir no puede tener que ver Antonio con lo que hablábamos ayer de las energías del 31 1 de noviembre y 2 de noviembre sí pero tiene que ver con lo que dijimos hace un ratito cuando yo justamente le señalé ojo que este tipo de energías desarmonizantes afecta a lo laboral afecta a la salud y dije también lo psíquico que es lo que está diciendo Noelia sí porque el hecho de que no haya dormido también puede influir en que ella esté tan agresiva por supuesto por supuesto porque además de estar viviendo en un ambiente sí donde uno siente una energía de ese tipo todo el tiempo vamos mucha tranquilidad no te permite ¿no es cierto? esto que te agarró tos no puede tener que ver con lo mismo ¿no? no no sé yo pregunto yo pregunto con mi vasito de agua ah perfecto perfecto ¿en qué lugar? para hacer una autocrítica precisa esto tiene que ver con que acabo de terminar de fumar mi pipa ah es verdad es verdad así que me hago cargo de mi responsabilidad ¿no? no es el chacra laringeo bien bien bueno pero la pregunta que hizo Héctor es muy importante para la audiencia porque siempre suele haber mucha gente suele haber una una cuestión de sugestión por lo cual cualquier cosa que sucede es me hicieron una brujería o es la magia negra no pensamiento racional primero que otra cosa cuando la explicación se puede hacer de una manera simple no busquemos la la explicación paranormal bien pero en el caso de lo de Noelia sí está clarísimo está clarísimo yo lo primero perdón que interrumpa yo lo primero que pensé también cuando empezaron a pasar digamos todas estas cosas acá es lo que dice Antonio yo dije no bueno tampoco me voy a hacer la cabeza de que me hicieron algo que no sé qué que no sé cuánto pero cuando empezás a ver que se empiezan a sumar las cosas y empiezan a pasar cosas raras y es una atrás de la otra una atrás de la otra más lo que yo le comenté a la abuela otra vez decís bueno evidentemente ¿en qué lugar de tu casa estás? no en mi cabeza ¿en qué lugar de tu casa estás ahora Noelia? en la pieza en la pieza ¿en la de tu papá o la tuya? en la mía en la tuya de donde yo trabajo inclusive ¿hay chance de mostrarle a Antonio la habitación de tu papá? no está más despelotada que nunca porque tenemos trabajo que entregar quiero ver la pared quiero mostrarle a Antonio la pared en el lugar donde duerme el padre en la cama donde la cabecera de la cama da una esquina de pared entre paredes donde se forma habitualmente una mancha que dice que la arreglan y vuelve a aparecer mira lo que es esa mancha mira lo que es esa mancha sí, sí, sí típico igual que lo que explicaba Anauela hace un rato que es complementario y muy importante a lo que yo decía yo hice hincapié en lo eléctrico sí, pero también como él señaló el problema de las cañerías resulta que empiezas viene el plomero arregla todo dice la casa está perfecta y en menos de 24 horas se empieza a ver pérdidas por distintos lados o el ejemplo que recién señalaban ustedes que es esa pared que por alguna razón se pinta se arregla y vuelve a aparecer la humedad para los que les estoy perdón si hacen mucho esto busquen en Google un tema que se llama las caras de Belmes sí, lo hicimos lo hemos hecho acá sí, Antonio sí, sí bueno ese es un ejemplo superlativo de lo que le está pasando impresionante sí, las borraban y volvían a aparecer volvían a aparecer en el piso en el suelo exactamente levantaron el suelo sacaron las baldosas modificaron la tierra del piso volvieron a poner se hablaba puede ser de ectoplasma Antonio si no recuerdo mal sí, pero en realidad es más algo vinculado como ahí ya se produce no en forma de fantasma sino sobre la en este caso sobre el piso más es un fenómeno de psiquinesis la acción de la parapsicológica sobre la materia directamente ok, ok bueno, yo quiero decirles algo sí, sí, Noelia decinos les iba a mostrar la otra del pasillo lo que pasa es que hay una una mercadería puesta justo pero es la que yo le comentaba a Nahuel el otro día que la vinieron a arreglar hace dos meses y otra vez no sé si se va a llegar a ver uh, sí, también un poco se ve se ve se ve la mano es la misma característica ¿eh? hace dos meses finita y larga son verticales encima verticales muy extrañas son extrañas esas manchas porque no se expanden como una mancha de humedad no sé si se ve ahí se ve se ve nítido bueno y mirá las manchas arriba que todos estos caños los cambiaron hace dos meses y siguen generando esas manchas verticales y siguen generando otra vez yo tengo que llamar de vuelta ahora para que lo vengan a arreglar Dios mío ya lo vinieron a arreglar claro y probablemente los técnicos que vayan a arreglar te digan señora está todo bien no sabemos de dónde sale la mancha dejamos todo bien pero vuelve a aparecer ahí está el fenómeno paranormal bueno a la señora del departamento de al lado a la pegada digamos mía o sea yo soy el B y la señora es el D bueno también tiene el mismo problema que yo y ya le vinieron a arreglar como ocho veces y se vuelve a hacer hay caños nuevos de los dos lados quiero decirles algo hoy no tenemos más tiempo pero obviamente vamos a coordinar para repetir esto lo último una pregunta que quiere hacer May y yo te invito Noelia a que le muestres a Antonio el reloj digo le muestres porque estamos grabando un zoom mientras estamos en vivo para después ver en YouTube y Antonio está viendo estamos metiéndonos en la casa encantada entre comillas de Noelia mirá ese reloj ahí abrí la puertita mirá ese reloj Antonio y decirme la pregunta tenía que ver justamente con eso claro Noelia nos había mostrado este reloj que dice que tiene una historia familiar y que dentro de ese reloj viven estas dos muñequitas que al reloj también lo arreglan y que se vuelve a parar continuamente puede albergar un objeto como este entidades que sean las que se están manifestando en la casa a mí me parece que el problema no es el reloj es la casa en sí que está afectando a todos incluso a ese estos relojes de péndulo antiguos son muy sensibles ¿sí? muy sensibles les cuento una anécdota a mí esos relojes de péndulo me encantan por una historia familiar siempre hubo en casa en casa mi abuelo también en mi estudio donde antes de la pandemia cuarentena atendía cara a cara a la gente ahora hay que hacerlo por Skype o por teléfono conseguí un un reloj así a péndulo maravilloso lo puse en mi estudio lo tuve que sacar ¿por qué? porque claro la gente que me consulta y porque la gente me consulta es como Noelia gente que está con estos problemas de la energía negativa desarmonizante entonces de alguna manera se contaminan y el reloj recibía absorbía esa energía y se detenía dos por tres yo iba con semejante reloj a cuatro cuadras a lo del reloj el reloj está perfecto volvía con el reloj bueno lo tuve que sacar son muy sensibles son muy sensibles a estas perdón que interrumpa una cosa que quería aclarar estuvo guardado muchos años y en la casa donde estuvo guardado jamás pasó nada fue la casa donde más felices fuimos cuando nos mudamos perdón había armonía en una casa armónica un lugar armónico y una familia armónica y el reloj se de alguna manera actúa en las mismas consecuencias claro como un termómetro espiritual sí mira vamos a les propongo algo lo vamos a dejar acá noelia porque no nos queda mucho tiempo bien el programa nos vamos a volver a conectar con vos noelia quiero primero agradecerle a bueno a noelia antonio como siempre agradecerte hoy un bonus track antonio el jueves volvemos en vivo como siempre como hacen para escribirte para seguirte a vos como a mí sí a vos sí 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 bueno en twitter arroba las heras antonio en instagram a las heras uno a las heras con el número uno al final mi página en facebook es antonio las heras y mi página web donde van a encontrar información y material sobre lo que estamos hablando que es triple w punto antonio las heras punto com muy bien y la misma pregunta para nahuel como los encuentran a ustedes nahuel bueno nosotros como así siempre en twitter estamos como arroba y guión bajo paranormales en el instagram como arroba inspectores paranormales para todos los que quieran ver los videos de nuestras investigaciones que estuvimos haciendo hasta el último tiempo que empezara la pandemia estamos como inspectores paranormales también y la fanpage para los que usen facebook todavía también nos encuentra como inspectores paranormales este bloque lo vamos a subir a youtube con imágenes así que en un rato lo subimos al canal de trasnoche paranormal para que lo puedan ver saludo a antonio saludo a nahuel saludo a noelia gracias muchachos por estar gracias chicos a ustedes gracias un placer para todos chau chau cuídense gracias a todos cuídense chau 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 ahí estamos en vivo saludando a nuestros compañeros a noelia y a una noche especial que que difícil fue conectarse con ella como costó pero bueno es parte de lo mismo lo veníamos hablando bueno antonio la tiene clarísima y él sabe explicarnos y nosotros repetimos como loros lo que dice antonio viste pero es así bueno el que sabe acá es él y lo cierto es que es irrefutable e innegable claro que nos costó comunicarnos con noelia como nunca que si andaba el audio no andaba el audio que si el video que no el video ya excede porque no es cuantas veces ya se ha comunicado a través de Zoom ya sabe usar la aplicación no tenía que ver con eso pero bueno evidentemente había una energía extraña exacto le vamos a proponer escribir ahora así llegué a la última hora de numeral ahora tras noche así llegué a la última hora de numeral ahora tras noche si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio cada historia te deja pensando cada relato se abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell Bebana Radio punto com Bebana porque ahora tu celo es la radio super noche de martes bienvenidos a todos y a todas usamos en twitter numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche hoy vuelve ella que ya estuvo en varias oportunidades en trasnoche paranormal y que es especialista en runas estas a veces piedritas este alfabeto que de alguna manera nos lleva a revelar información y nos ayuda a conocer el pasado pero también que va a ocurrir en nuestra vida en instagram y la pueden seguir como arroba otala guión bajo runas con th otala guión bajo runas pero ella es carola bill neb y está en vivo con nosotros en esta noche de martes carola estás ahí acá estoy buenas noches héctor bienvenida cómo estás todo bien muy bien muy bien disfrutando esta noche maravillosa excelente bueno venimos de unos días con muchas energías que se han movilizado noche de brujas el día de muertos en méxico el día de los difuntos también en este lado del mundo digo evidentemente esta es una semana especial semana especial totalmente bueno lo que dejó el sábado y el domingo lo que es el pasaje entre el 31 de octubre y el primero de noviembre es una fecha muy particular porque tanto en hemisferio norte como sur bueno las energías se acomodan de una manera muy particular y se genera justamente eso ¿no? ese ese velo que se empieza a afinar y uno puede contactar con con otros planos ¿no es cierto? así que bueno muchas energías moviéndose quizás hubo gente que se sintió muy cansada o por ahí muy emocional la luna que tuvimos este sábado 31 también fue muy particular así que bueno todo eso influye en nosotros ¿no? porque estamos conectados con todo claro, claro che y en relación a las runas porque hay mucha gente que quedó pendiente y que quiere seguir escuchando historias y de cómo cómo empieza esto cómo se lleva adelante de hecho vamos a ver qué pasa en el programa de hoy pero vos me decías fuera del aire que podemos hablar de deidades asociadas a las runas ¿no? que de alguna manera están conteniendo esa energía ¿se puede hablar de qué deidades? exactamente claro a través de lo que es la cosmovisión nórdica bueno básicamente se compone de nueve mundos entre los cuales se encuentra el nuestro que se llama Midgard tierra o recinto o jardín del medio y después hay otros más ¿no es cierto? en esos otros bueno hay dos en los cuales van a estar las deidades y por ejemplo a través de lo que es el Fuzark que es el nombre que se le da al alfabeto rúnico o al oráculo rúnico por ejemplo hay una runa que está muy muy marcado lo que sería la representación de esas deidades que encontramos a través de la mitología que es la runa Tir y Tir en realidad lo que representa es al dios por lo tanto va a ser representación de lo que es el dios de la guerra se lo conoce como Tir o Tiguas por lo tanto la runa Tir puede tener ese mismo ese mismo nombre o sea Tir o Tiguas y es una runa muy muy particular y con muchísima fuerza uno cuando la ve es como una flecha apuntando hacia arriba no hay más digamos atrás de lo que es el símbolo es súper sencillo de hecho las runas son todas muy simples son líneas y no hay ninguna runa que sea redondeada después en otros alfabetos se ven algunas pero muy poquito más modernas y en el caso de Tir va a representar a este dios antiguo dios asociado con la guerra ¿sí? y es una runa que representa una lanza o una punta de flecha y que justamente lo que hace es conectar lo que es el plano del medio en el que estamos digamos nosotros en este jardín del medio con la divinidad porque es la runa que nos va a acercar a lo que es la vía espiritual uno ya pasó por el proceso de individuación desarrolló una conciencia alta y empieza a transitar ese camino ¿no? y es muy es muy curioso porque justamente el guerrero lo que tiene es un conocimiento muy fuerte de todo el campo ¿no? tiene que conocer el campo de batalla a sus adversarios reconoce el lugar que ocupa entonces bueno Tir por ejemplo asociado con las deidades nos va a marcar esto nos va a marcar fuerza coraje sabemos el lugar que ocupamos sabemos lo que vinimos a hacer tenemos como claro el propósito del camino y bueno nos invita siempre como a avanzar y el mito de Tir es maravilloso en otra oportunidad si quieren lo puedo comentar este porque bueno hay un mito ahí súper interesante contalo ahora contalo ahora ¿lo cuento? sí claro dale bueno Tir como dios de la guerra siempre bueno para todo lo que era enfrentamientos batalla que sabemos que en lo que es nórdico vikingo siempre está súper presente y en estos mundos aparece un lobo ¿sí? que nace como fruto de otro de los dioses de Loki de la unión de él con una bruja con Angerboda y ellos tienen tres hijos y uno de ellos es Fenris o Fenrir que es un lobo ¿sí? los otros dos hijos van a ser Hel o Hela que es la diosa del inframundo y el otro va a ser una serpiente que se llama Jormungandr que es la serpiente que va a sostener las aguas de este Midgard ¿no? y este lobo empieza a crecer de una manera descomunal se comía todo a su paso entonces los dioses que querían mantener todo ordenado en los nueve mundos empiezan a tratar de controlar la situación y ver qué podían hacer con este lobo ¿no? entonces Wodin que es el dios supremo de la mitología el Old Father decide llevárselo a su reino en el Asgard y lo tienen ahí un tiempo pero el resto de los dioses empieza a quejar de lo mismo que el lobo seguía comiendo y creciendo entonces no ve nada mejor que encadenarlo en otro de los mundos en el mundo de oscuridad y lo traicionan al lobo porque lo encadenan engañándolo ¿no es cierto? y el lobo rompe una vez la cadena le vuelven a poner otra la vuelve a romper y por tercera vez mandan a hacer una cadena especial que no se rompía con absolutamente nada y ahí lo encadenan y el lobo sospecha ¿no? entonces dice bueno como prueba de fe que alguno ponga su mano en mi boca entonces el único que se anima a poner la mano en la boca de Fenris es Tyr el dios de la guerra el que justamente sabe el lugar que ocupa sabe lo que vino a hacer tiene coraje tiene fuerza no le teme a nada y cuando Tyr pone la mano en las fauces del lobo y el lobo empieza a tirar la cadena y no se puede soltar ahí le arranca la mano al dios de la guerra y bueno nuestro dios de la guerra es Manco en lo que es el mito claro que ahí igual también se ve un poco lo que tiene que ver con el paso de el mito en esta creencia popular del norte a través de manos de sacerdotes cristianos cuando empezaron a conquistar lo que es actualmente la región de Escandinavia y bueno y toda esa región se cristianizó digamos entonces es como dejar Manco a este dios antiguo neolítico que era de la guerra al cual todos veneraban y les daba coraje y todo dejándolo Manco como diciendo bueno no va a tener más ese poder no es cierto como el mito trae todo lo que va pasando a lo largo de la historia como si el día de mañana alguien escribiera algo acerca de lo que estamos viviendo ahora pero bueno de una manera más poética digamos impresionante vale la pena escucharte Carola antes de cerrar esta columna podemos la otra vez yo te había propuesto hacer algo con las runas en vivo podemos tirar una runa me acuerdo que te lo había preguntado si esa era la frase con la que se usaba y que no quiero ser despectivo pero podés ver que dice alguna runa a propósito de por ejemplo el programa la semana como puedo preguntar hay que hacer una pregunta como es el procedimiento hay varias maneras de manejarlo la realidad es que lo mejor es tener tener un propósito siempre que no sea un juego digamos que sea que sea tengo un propósito y voy por por esa pregunta ¿no? bien y si no a veces también esto ¿con qué con qué digamos energía o en qué lugar estoy yo hoy ¿qué energía viene para lo que es la semana? si tengo que no sé desarrollar un proyecto bueno a ver ¿qué me aconsejan? ¿en dónde poner el enfoque? ¿no? así que lo que se me ocurre es lo que se me ocurre es como justamente venimos de un fin de semana bastante movilizante por todo lo que es este esta afinación del velo que por un lado acá vamos hacia la luz y por el otro lado en el hemisferio norte van hacia la oscuridad ver con qué energía este va a estar lo macro ¿no? a lo largo de esta semana para tener ahí el consejo y estar este atentos dale vamos con eso entonces a ver siempre hago pido permiso hago una oración todo este mucho respeto y después se salga bien es en vivo yo hablo mientras porque está Carola con las runas en vivo usamos numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche pueden interactuar con nosotros 11 27 84 107 en el whatsapp 11 27 84 107 3 a ver qué dicen bueno salió la runita para la semana y la runa que sale es lagus se llama lagus en honor a lo que tiene que ver con el agua y la luna y es una runa que uno cuando la ve es una línea recta y sale de la parte superior de la línea otra línea hacia abajo como si fuese un uno en espejo cuando no la ves como un uno en espejo esta runa lagus justamente luna agua todo lo que tiene que ver con lo emocional con la parte inconsciente y con lo cíclico por lo tanto si uno la saca como en este caso saqué yo hablando de cómo va a venir esta semana o qué energía va a andar rondando esta semana y cómo nos podemos preparar para enfrentarla es esta semana se viene también muy relacionada con todo lo que es el ámbito emocional puede ser que justamente a través de todo este movimiento que hay que se manifieste sueños fuertes que justamente al hablar del agua y el agua a veces subir o bajar que aparezcan personas que tuvieron que ver con nuestro pasado no es cierto que vengan a traernos algún mensaje o alguna información por lo tanto uy apareció la novia que tenía hace cinco años apareció el novio que tuvo hace uno bueno fíjense que trae fíjense que trae y no traten de no poner la mente mundana y adiestrada que tenemos a lo que tiene que ver con el todos los días o lo que nos ha pasado porque quizás esa persona si tuvo algo pendiente con nosotros viene a pedirnos perdón o viene a hacer las paces o quizás esa persona viene a decirnos ¿te acordás cuando me enseñaste tal cosa? esto me resirvió para la vida entonces a través de esos procedimientos uno sana mucho por lo tanto el agua puede ser un manantial o puede ser un pantano todo putrido entonces va a depender mucho de nosotros cómo nos manejemos esta semana emocionalmente una pregunta que se pueden hacer es cómo estoy con mis relaciones cómo estoy con con mi sentir ¿no? qué tanto me permito sentir si no me lo estoy permitiendo bueno qué puedo hacer para empezar a expresar esos sentimientos pueden ser a través de la palabra de la música del dibujo de cualquier cosa entonces poder conectar con todo lo que es la parte emocional nuestra y trabajar en esa acomodarla así que bueno eso es lo que invita la esta esta semana ¿sí? y seguramente estén en contacto también con la parte intuitiva por eso atención también a los sueños excelente excelente es Carola que está en vivo con nosotros ¿cómo hacen Carola para seguirte para encontrarte en redes sociales? para encontrarme en redes Instagram por el momento se viene en la página web así que estamos ahí trabajando en eso también Otala guión bajo runas en Instagram es Otala con TH y también pueden escribir si quieren mail a inforunas otala arroba gmail punto com estamos en Victoria en un centro holístico precioso que inauguró con protocolo así que nos esperamos a todos para transmitir la sabiduría ancestral excelente excelente bueno te mando un beso grande y nos escuchamos la semana que viene dale Héctor cuando quieras un beso cuídate beso enorme chau 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 ahí está Carola en vivo con nosotros en esta super noche de martes numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell de banaradio punto com porque ahora tu celo es la radio llegó el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral ahora tras noche ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral ahora tras noche ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral ahora tras noche se pueden suscribir a Bebana Radio con el link de los cinco meses hasta marzo del año que viene todo incluido mandanos un whatsapp 11 27 84 107 3 quiero el link de los cinco meses 11 27 84 107 3 quiero el link de los cinco meses 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de detrás de las máscaras Manuel González nunca fue un hombre normal todos sabían de aquel hecho sombrío que oscureció su vida para siempre de padres católicos ortodoxos de muy pequeño le fue inculcada la religión a puntos extremistas todos los vicios del fanatismo religioso se replicaban en la familia González y Manuel se fue nutriendo de ellos todo comenzó cuando encontraron al pequeño Manuel en el gallinero de la familia entrada a la década del 30 era normal que cualquier familia de las eras en Mendoza contara con su propia granja luego de ser buscado por horas por su mamá Manuel estaba en silencio absoluto sumido en una hipnótica tarea con una navaja que empezó a afilar estaba a punto de cometer su primer acto sangriento cuando la madre entró al corral el acto ya estaba cometido Manuel le había extirpado el rostro a las gallinas del corral no les cortaba la cabeza solo les mutilaba la cara vivas después de una impresionante paliza fue absuelto de su penitencia familiar a los 20 días pasaron un par de meses para que los conejos de la familia corrieran la misma suerte Manuel los tomaba por el cuello les clavaba sin piedad el cuchillo bajo el mentón a los animales y circundaba sus rostros hasta quitárselos por completo después se quedaba observando como los desgraciados animales padecían espasmos de dolor hasta morir en sus manos obnubilado por la nefasta forma que adquirían sus víctimas el padre Contreras determinó que estaba poseído Manuel fue torturado durante meses entre supuestos exorcismos terapias de shock recomendadas por un médico de la zona palizas incesantes propiciadas por la familia y toda clase de improperios y castigos psicológicos esbozado por familiares e intrusos que acudían a ver el espectáculo nada de esto sirvió para aplacar aquella mirada oscura que escondía tras los ojos de Manuel quien fue creciendo sumergido en una soledad absoluta a los 20 años Manuel conoció a Estela en un retiro espiritual Estela tenía sus facultades mentales disminuidas pero esto no le impidió enamorarse de Manuel y darle cinco hijos a los 30 años y con algo de estabilidad económica comenzó a gustarle un extraño para Estela y sus hijos hobby hacer caretas cualquier material le venía bien cartón yeso plástico tela y papel pasaba horas construyendo máscaras que nada tenían de divertidas y dulces sino por el contrario eran grotescas un día hizo que su cuñada tomara una foto de su familia haciéndole poner a sus hijos aquellas horribles piezas las máscaras eran horribles las fotos también pero Manuel sentía un enorme placer una sensación maravillosa y distinta sus ojos llameaban de ira de odio en aquella imagen veía el reflejo real de su alma de su concepción personal de alma aquel cuerpo de niño castigado por la vida padeciendo los horrores del pasado reflejados en un rostro desagradable mutilado sufriente como esas gallinas como aquellos conejos entonces su rutina cambió se sumergió en el altillo de su casa pasaba horas nocturnas fabricando las más nefastas máscaras primero fotografió varias veces a sus hijos con sus horripilantes creaciones incluyéndose también él hasta que las escasas luces de estela y la firmeza de su cuñada más los llantos de los niños al ser obligados a tomarse fotos portando eso en la cara viéndolo a él como un monstruo detuvieron sus imparables ganas después entonces tuvo que buscar a algunos vecinos de la zona los seducía con dulces los hacía enmascararse y les tomaba fotos sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo un día unos trabajadores quienes sospecharon de aquella escena en donde un hombre se afanaba por capturar imagen de chicos quienes entre llantos y dudas posaban ante él con mucho miedo luego de increparlo y de no contar con respuestas Manuel no hablaba mucho menos en situaciones de violencia los hombres le dieron una feroz golpiza los golpes no sirvieron de nada Manuel salía a la madrugada de su casa cargando un bolso con su cámara y sus obras y viajaba varios kilómetros buscaba chicos a quienes tentar y con quienes fomentar su práctica dicen que hasta llegó a Tunuyán en su búsqueda pero sobre todo sus modelos eran niños del centro de las eras y las fincas de los alrededores incluso a veces colocó máscaras en pequeños monos que fotografió algunos de los circos de la época todavía guardan esas fotografías monos con máscaras de niños el rumor se echó a rodar un loco tomaba fotos de niños preocupaba a vecinos y terminó por alarmar a las autoridades pero una tarde el pequeño Tomás Silva volvía de la escuela en bicicleta cuando se topó con Manuel en el medio de la calle una mano sudorosa y sucia lo tomó por la boca y la nariz ahogando sus gritos e impidiéndole respirar un golpe seco y mortal bastó para dejarlo rendido su cuerpecito cabía en una bolsa bolsa que fue llevada hasta el sótano de Manuel quien ahora tenía un modelo dócil y real para enmascarar y fotografiar el tiempo pasó y comenzaron desapariciones de niños primero en el pastal después en todas las eras finalmente niños de todo el gran Mendoza aparecían en las búsquedas la situación se mantenía en secreto pero era una preocupación de toda la provincia una tarde Manuel atrapado desquiciado y perseguido terminó de enloquecer Estela no estaba había salido con Juan el más pequeño de sus hijos al anochecer la desgraciada mujer volvió a la casa para encontrar todas las luces apagadas con cautela entró a la casa preguntaba por Manuel el pequeño Juan se quedó en la vereda le tenía miedo a la oscuridad entonces sintió un grito infernal de su mamá un grito desgarrador corrió en búsqueda de algún vecino entre la sensación de temor reinante y la desconfianza que generaba Manuel llamaron a la policía horas más tarde la policía llegó al lugar irrumpieron en la casa de los González y comenzaron a buscar un oficial abrió la puerta del dormitorio de Manuel y encontró a alguien tirado con una horripilante máscara sin dejar de apuntar gritando que se quede quieto pudieron ver que era el cuerpo de Estela sin vida continuaron la búsqueda hasta el sótano y lo que encontraron ahí fue una imagen de la que ninguno de aquellos oficiales jamás se pudo olvidar tirados tirados como basura sucios apilados mutilados y amontonados se hacían los cadáveres de más de una decena de chicos los que habían desaparecido todos muertos sin sus rostros Manuel nunca apareció hace algunos años después de muchos problemas judiciales la propiedad de los González se pudo vender con ánimos de eliminar todo rastro del pasado la familia que adquirió el lugar decidió demoler toda la casa todo marchaba en paz hasta que comenzaron a nivelar el fondo y hacer un pozo para instalar una pileta el hallazgo macabro daba a entender que la maldad de González había llegado mucho más lejos de lo que la justicia creyó en aquel momento al menos 15 esqueletos más yacían debajo del piso nunca nada más se supo de Manuel González el asesino detrás de las máscaras seguramente ya estará muerto sin embargo en octubre de 2014 un cuerpo aparecido en una ruta de Mendoza volvió a hacernos pensar en él el cuerpo de un hombre a quien le habían arrancado completamente el rostro yacía al costado de la ruta en el bolsillo de la camisa del cadáver encontraron un papel que tenía una firma que los peritos descifraron como Juan González el hijo de Manuel el que se salvó de la masacre que hoy debe tener 80 y pico de años pero que lleva la muerte en sus venas la muerte detrás de las máscaras tu celu es la radio super aplausos super tendencia en esta super noche de martes numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche trending topic nacional pueden seguir usando el hashtag numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche porque ya empieza el bonus que es el programa del martes pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche y ahora llega él obviamente volando por los cielos de buenos aires numeral ahora tras noche le damos la bienvenida de un aplauso arroba sentú el águila bienvenido sentú como la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas al viento como el sol el pantal frío vamos carlos vive ¿no? si hoy estoy romántico me gustó me gustó excelente con la flor con los claveles perfecto y ya se viene ya se viene el verano ya se viene el calor ya estamos en vivo con todo con todo bueno saben de que vamos a hablar hoy con que vamos a romper el hielo en este final de programa de noche de martes hablamos mucho y mencionamos mucho que este es un ritual radiofónico que este es en la misa de banera el ritual radiofónico pero estoy seguro estamos seguros de que este no es tu único ritual que seguramente tenés tus rituales que todos tenemos nuestros rituales y yo te voy a invitar Cento a que nos digas si es sano tener nuestros rituales si nuestros rituales de alguna manera nos acercan también a un estado de meditación si nuestros rituales pueden ser a ver desde el ritual de cómo te servís el café el ritual del desayuno el ritual de determinada tarea hasta quizá algo que sí esté relacionado con algo religioso pero me parece que hay que sacarle la connotación religiosa a la palabra ritual ¿no Cento? Exactamente porque es algo que tiene que ver con un don universal del ser humano aclaro que me soné la nariz que parecía un fantasma se escuchó un ruido raro pero no dije nada porque yo si lo estoy viendo a Cento por el zoom y vi que se sonó la nariz tampoco fue un pedo fue la nariz no no fue la nariz porque por eso a ver si creen que no sé que apareció si van a decir cada vez bueno este ritual tiene que ver con este el hecho mismo de la vida nosotros somos de tener algunos elementos repetitivos así como somos de los símbolos y los signos ellos cada uno de nosotros elige un símbolo un signo desde algo que lleva digamos en su ropa en su prenda desde un tatuaje desde qué sé yo hasta un apodo son nombres de símbolos los rituales también forman parte de nuestra capacidad y calidad humana obviamente que están los religiosos como dijiste vos pero ellos esos ya van en un campo diferente porque ellos tienen una cuestión más incorporada de la realidad religiosa a la cual nosotros nos querramos abocar pero si hay rituales por ejemplo hasta uno puede tener un ritual para bañarse vos decís pero como un ritual que es una obsesión no no una cosa es el ritual otra cosa las cuestiones obsesivas el ritual es todo aquello que me permite a mí volver a conectarme con una dimensión de mi persona mi interioridad tal vez con un espacio de meditación o con un espacio donde tomo especial conciencia de que existo de que estoy acá o una situación de querer qué sé yo lograr un equilibrio antes de qué sé yo comenzar el día bien dijiste podemos tener un ritual para lo que es el desayuno un ritual para también prepararnos para la noche porque también muchas veces a mí me pasa particularmente algo que a mí me ayuda mucho a conciliar el sueño y también a entrar de a poco en el descanso de la noche es la lectura y rituales de todo tipo digamos la verdad que ahora no podría darte más ejemplos creo que cualquiera de ustedes puede dar mil ejemplos de esto pero el ritual yo te diría es algo que nos sana y nos equilibra principalmente tiene estas dos funciones sanarnos en algo que nosotros estamos necesitando de dejar de dejar de lado la angustia la ansiedad del tiempo y por otro lado pacificar mucho de nuestro de nuestro acontecer diario no sé si vos opinás lo mismo si vos tenés otra percepción del tema no pienso exactamente igual y por eso me parecía interesante charlarlo con vos acá en el final del programa porque justamente para muchos es ahora el momento de ese ritual de completar el ritual de la radio con el ritual de la vida que tienen ahora antes de ir a dormir y si yo siento esto que es algo muy sanador que el ritual sana que nos cura que nos conecta con algo trascendente aunque la actividad que estemos haciendo sea superficial y trascendente no solamente como bien dijiste al principio vos de la mirada religiosa trascendente ya es el hecho mismo de decir estoy haciendo esto y trasciendo lo que estoy haciendo y me entro en otra dimensión que se entienda también esto claro chicos pueden compartir su ritual numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche y ahora cerramos el programa con la bendición de Alejandro Centurión Diego Alejandro 77 hombre de radio hombre que comunica hombre que también sabe lo que es lo importante y la importancia de la palabra hombre de palabra bueno acá está Oletano nunca abandonar al compañero caído estamos totalmente de acuerdo nunca abandonarse a uno mismo y nunca abandonar al que te acompañe nunca dejar de ser acompañado para poder acompañar ojo porque no somos superhéroes porque la de Marvel es para la revista la vida cotidiana es la de aquellos que sabemos que en comunión que en fraternidad que siempre contando con un hombro más podemos dar tres pasos más y no cuatro pasos menos de saber también decir las cosas en el momento adecuado de saber también llevar la alegría de saber también llevar la situación de profundidad como vos Alejandro y como cada uno de nosotros en este día hoy nos convocamos para poder pensar cuál es la palabra que hoy voy a utilizar para sanar y cuál es la actitud que voy a utilizar para ser más hermano más cercano a aquel que está pasando una dificultad o cuál es la actitud que debo tener yo para que otro tenga esa posibilidad de ser sirineo de poner el hombro o cuál es la actitud que yo tengo que tener hoy para poder escuchar esa palabra que necesito que me venga a restablecer en confianza y en amor con este abrazo y con este compromiso nos vamos a descansar señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de martes numeral ahora tras noche numeral ahora tras noche sigan usando el hashtag que ya empieza el bonus y mañana volvemos mañana te esperamos Centu ya mañana volvemos acá un gran abrazo a todos gracias por todo gracias a vos gracias a todos ustedes si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana bueno que cagazo con las historias no ahora si después de la bendición de Centu el aire a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno llegamos al final hoy no hay cuento lo único que les vamos a pedir es que manden un tweet con el hashtag numeral ahora tras noche y que nos cuentes que significa tras noche paranormal para vos que significa este ritual de todas las noches lo podes escribir en twitter numeral ahora tras noche un pero no y el es el